Gracias por ver el video. Tenemos un dolor en nuestro peuque, un dolor muy grande. Esperábamos que Panquipulli podía ser tranquilo, pero hoy en día se ha sembrado la violencia. ¿Quién lo sembró? Lo sembró los carabineros, sangrientos, guerreros, terroristas. Ellos son los terroristas, ellos son los más grandes que están. El terrorismo está sembrado hoy en día en Panquipulli. Nuestro hermano Francisco lo ha dejado un legado muy grande. Hoy en día ni las balas ni nada lo vencerá. Hoy en día el alcalde que tenemos igual se encuentra junto ahí, derrotando al pueblo mapuche. Y junto a nuestros hermanos que viajan del sur al norte conociendo nuestro territorio. Y muchos que han luchado junto a nosotros como nuestro hermano Francisco. Quien paz descansa. Hoy en día el alcalde defiende los derechos de los grandes latifundistas aquí en Panquipulli. No a todos los vecinos como lo creemos. Hoy en día dejamos claro. Y digo francamente el alcalde que nunca se aplarezca en las comunidades pidiendo el voto porque es un desgraciado solamente. Eso lo digo de corazón. Hoy en día esto que se demande a nivel internacional porque hoy en día el que ha caído ha sido un hombre que ha trabajado. Por su trabajo cayó. Muchos podemos caer por nuestro trabajo. Él tenía su trabajo. Eso era su oficio. El hombre ha recorrido y uno también ha recorrido como mapuche en sus comunidades. Hoy en día no hacemos nada con 5 hectáreas. Cuando tengamos recuperado 800 hectáreas. Eso es hacerlo bueno. Eso es lo que buscamos con nuestro hermano. Él era también como un suboficial que teníamos de lucha y seguir adelante. Siempre tuvimos. Y hoy en día demandamos este Panquipulli. Hoy en día no hay tranquilidad. Hoy en día se sembró todo. Eso con suerte lo dejó. Todo estampado. Y gracias por eso. ¡Suscríbete al canal!